top de relojes que podéis comprar por menos de 100 euros 100 euros no es mucho dinero pero sí que es suficiente para que podáis comprar un buen reloj e incluso que os sobre dinero de ese presupuesto es usual ver en youtube y en webs rankings o listados donde se muestran pues los mejores relojes por menos de 2000 euros por menos de mil o por menos de 500 aquí es una lista donde he ido a mínimo a mínimo en cuanto a presupuesto y que os llegue con solamente 100 euros o menos hay relojes de todo tipo como vais a ir viendo digitales analógicos de cuarzo mecánicos con carga automática de varias nacionalidades chinos japoneses e incluso swiss made ojo por menos de 100 euros swiss made he dejado fuera las marcas de moda porque me voy a centrar en calidad y en fiabilidad y sabéis que las marcas de moda no son las que precisamente destacan por eso es una pena que con las recientes subidas de precio pues hayan quedado fuera gamas icónicas como la de los 65 los oriente estar pero bueno todo cambia me voy a centrar también en compras seguras pero a precios oficiosos es decir a ofertas voy a escapar de los precios oficiales los pvps o los pvpr es porque al final son cosas que no encajan vamos empezamos con el primero el primero es este que estáis viendo aquí es el casio a 1000 wd no es un modelo actual yo me hubiera decantado por él hay 1500 que ya os dije que era uno de los mejores lanzamientos de casio sin embargo el hay 1500 el problema que tiene es que es de resina con lo cual tarde o temprano tendréis que cambiarle la correa de resina en la de mil como estáis viendo pues tiene un bisel metálico o parcialmente metálico tiene una correa de metal y aunque la caja es de resina y el cristal perdón y tiene también un cristal mineral lo cual es un plus con diez años de duración de pila que está muy bien el segundo modelo es un modelo mecánico con carga automática y es mi favorito en cuanto a relojería china de hecho tengo dos unidades de este es el ver ni monday en la m 158 m en su versión 4 un reloj que podéis conseguir pues en torno a 70 euros recordad que hay un código de descuento que os voy a sobre impresionar aquí y que si el precio de tarifa son 82 con 99 dólares le quitáis un 10 y lo convertís a euros y eso 70 euros fácilmente lo cual es una pasada para este reloj que recordemos que tiene cristal de zafiro en la parte frontal cristal de zafiro en la trasera y un fiable movimiento millota automático japonés siguiente modelo otro digital si el que hemos visto antes la emil w en tenía caja de resina aquí tenemos una caja de acero lo podemos encontrar a 79 euros es un digital que me gusta mucho y que tengo si bien es cierto que su módulo se queda algo escaso en cuanto a autonomía de pila y en cuanto a funciones pero bueno por calidad de construcción y visto el fracaso de digital tu de timex y adidas pues éste me parece una buena opción por 79 euros siguiente otro reloj mecánico fijaros es el poder y con caja de titanio con cristal de zafiro un reloj de campo y que podéis encontrar pues por unos 80 euros ahora está agotado pero lo podéis encontrar por unos 80 euros un diseño bonito de reloj tipo field ya os digo el titanio calibre millota japonés 80 182 15 una muy muy buena opción de una de las pocas marcas chinas junto a ver ni como hemos comentado que está haciendo las cosas muy bien llegados a este punto ya nos cansa un poco steel dive cistern y similares verdad bueno un clásico para empezar el invicta pro diver en sus cantidades de versiones diferentes un reloj que lo podéis encontrar una oferta ahora en amazon a 80 euros se puede encontrar más barato incluso a 70 y bueno una estética conocida del rolex submariner y unas prestaciones discretas con su cristal mineral un loom bastante flojo pero oye relojes que suelen salir buenos que no tienen problemas de calidad y que como he dicho ya en varios vídeos son una excelente opción para iniciarse siguiente un citizen de 79 euros es el vi 5000 pues nada un reloj de cuarzo no es eco drive con pila sumergible 50 metros con cristal mineral pero con la solvencia de citizen en la que sube un poquito el precio pero bueno que es muy razonable finalmente y este os va a sorprender el festina este 20000 7 barra 2 un reloj que tiene un precio que un reloj que tiene un pre un pvp de 119 euros pero sabéis que con festina es fácil sacar el 20% de descuento bien enviando vuestro viejo reloj con el programa rewatch o vienen en alguna relojería y que nos aporta pues que es un reloj swiss mate tenemos cristal de zafiro tenemos que está fabricado en suiza o al menos tanto fatal fabricado en suiza como la etiqueta swiss mate nos exige tenemos también un calibre de cuarzo suizo y bueno con el descuento lo tendríamos en 100 euritos o justos y para terminar el bonus el bonus es el casio george w 5610 hubo que también tengo en el canal para mí el shock más equilibrado que combina pues el diseño reconocible y icónico de los 5 series de eje shop con tecnología solar touch solar multivan 6 es decir radio controlado muy completo y que si metemos los descuentos de bartoli el promo bartoli el descuento del gs y tal pues se nos queda en 102 euros es verdad que 102 euros exceden los 100 de presupuesto por eso he decidido ponerlo como bonus pero también es verdad que bartoli no es quien precios más competitivos ofrece así que en cuanto estos relojes salen en amazon que ahora no lo están por eso no los muestro pues los podéis encontrar por 90 euros fácilmente no me quiero extender más han sido ocho piezas las que os he mostrado podrían haber sido 15 me he centrado en lo más relevante pero lo que el mensaje que quiero dar es que no hace falta gastarse un montón de dinero para disfrutar de buenos relojes sean cuáles sean vuestras preferencias en cuanto a relojería ya habéis visto digitales analógicos cuarzos automáticos es cierto me hubiera gustado meter algún eco drive pero no entraban y bueno una pincelada a lo que nos ofrece el panorama relojero con precios más o menos económicos y unas unos importes que cada vez son más difíciles de ver en esta época que nos ha tocado vivir en la que todo sube y los relojes que son un artículo que se venden cada vez menos pues todavía en mayor proporción nada más sólo invitaros o recordaros que os suscribáis al canal que de verdad ayuda mucho que le deis me gusta el vídeo no olvidéis darle me gusta antes de iros y si os apetece pues me dejáis un comentario que sabéis que los leo todos y salvo que algunos me pasen los respondo todos también este vídeo está patrocinado por mí es decir por la saga a contrarreloj paul davis un conjunto de seis novelas en las que si te gusta la relojería la ficción y los detectives privados especializados en recuperar relojes en esclarecer asuntos de fraudes de robos de aseguradoras son tus libros los tienes a la venta en amazon tanto en formato digital o ebook como en formato físico de papel y la verdad que te recomiendo que los pruebes como no voy a incitarte a que los compres pásate por javier gutiérrez chamorro puntocom donde se han publicado varios relatos gratuitos échales un vistazo y si te gustan adelante que vivo salta madera a la ley y Gracias por ver el video.